Tanto tiempo Y yo guardo tu sabor, pero tú llevas también Sabora a mí Si negaras mi presencia en tu vivir No estaría con abrazarte y conversar Tanta vida yo te di Que por fuerza llevas ya sabor a mí No pretendo ser tu dueño No soy nada Yo no tengo vanidad De mi vida Doy lo bueno Soy tan pobre que otra cosa puedo dar Pasarán más de milagros, mucho más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabora a mí Pasarán más de mil años, muchos más Yo no sé si tengamos la eternidad Pero allá tal como aquí En la boca llevarás Sabora a mí Sabora a mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video